Vení arriba en la puesta y yo sé que todo es mentira Tu rima de mentira, estaba yo montado Tú llorando por nena, demasiado que he pasado Porque a nosotros reta, porque tú a mí me miras Corté en tu careta, fuck mis enemigos no son hombres Tengo pactos con varios hombres, cuando te de tu nota asombre Sacando siempre otros nombres Me dicen que a veces me las doy de alzado Pero solo estaba sentado en la celda yo encerrado Pero me quieren abajo y me siento despegado Pero no quiero a ningún Lambo sentado a mi lado Dos mil por una tola hermano, eso nunca ha sido de mentira Pero mira si se asoma yo lo pongo a bailar Que me está tirando bispero, de verdad nada lo entiendo Pístolas como Nintendo, amenaza y me sorprendo Fuck mis enemigos no son hombres, tengo pactos con varios hombres Cuando te de tu nota asombre, sacando siempre otros nombres